Por quererte mi amor Por quererte tengo roto el corazón Por quererte tengo roto el corazón Y no estás conmigo ni por compasión Y no estás conmigo ni por compasión De un jardín ajeno te robe una flor De un jardín ajeno te robe una flor Y esperando verte ya se me secó Y esperando verte ya se me secó Esperando vivo y no consigo de tu cariño Ni una señal Vivo por quererte y hasta la muerte Con esta suerte no puedo andar Una voz realmente magnífica Que abre la noche en este festejo Junto a la casa del trovador Y que la vamos a recibir como ella se merece Aquí está con ustedes Analia Peñalosa ¡Bienvenida! 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 Perdonas si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no está en mis manos Pero es que no está en mis manos Me he enamorado Me he enamorado Me enamoré Perdona si te causo dolor Perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Si me ha preguntado Yo le dije que no Yo le dije que no Soy honesta con él y contigo A él lo quiero, a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Que ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas más daño Ya no Te brindé la mejor de las suertes Yo te propuse no hablarte, no verte Y hoy que has vuelto Sabes, no hay nada Ya no puedo No debo quererte Ya no te amo Ya no te amo Me enamorás De un ser divino De un buen amor Que me enseñó Que me enseñó A olvidar Y a perdonar Soy honesta con él y contigo A él lo quiero, a ti te he olvidado Si tú quieres seremos amigos Yo te ayudo Yo te ayudo a olvidar el pasado No te aferres Que ya no te aferres A un imposible Ya no te hagas Ni me hagas Ni me hagas Más daño Ya no Ya no La 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 Muchas gracias Gracias Muchas gracias Industrias de Aguas Unión Junto a usted Teléfono 523-0777 Escuela de Música de Sadaik Clases gratuitas de acordeón a piano Bandoneón Armonía y composición Con orientación popular Profesores Víctor Escabuso Y Ricardito López Ya inauguró Restaurant.b Sede del Club Unión de Honcativo Viernes y sábado Cena Show Anfitrión Claudio Vázquez La Casa del Trovador Con un amigo Con el doctor Julio César Acosta Directamente desde su clínica Aquí en Córdoba Capital En Mariano Moreno 47 ¿Cómo le va doctor? Hola Ariel Un gusto recibirte Igualmente La pregunta es la siguiente Ya que Ricardo de Barrio Ayacucho Nos pregunta El domingo pasado explicó Lo que es la microcirugía Y sé que usted opera Además con láser ¿En qué consiste esto Y qué ventajas tiene? Bueno Habría que explicar Lo que es el láser Y el láser Es una luz Que es producida Por un medio láser Que puede ser Un líquido Un sólido O un gas Eso emite Una luz Con la cual Vos puedes hacer Incisiones precisas Y cauterización Al mismo tiempo Pero también En caso De un tumor Por ejemplo Podés hacer Hablación del mismo Por ejemplo Desde una mínima Verruga Hasta Un cáncer Hablación quiere decir Destrucción De la célula Por supuesto Previamente Estirpando El tumor Y previamente Por supuesto También El estudio Anátomo patológico Porque a veces Después de esta Intervención Según el caso Para mayor seguridad En caso De un cáncer El paciente Necesita De radioterapia O Este De quimioterapia También ¿No? Según el caso O de ambas cosas Bien El láser Este ¿Qué nos da? Una mayor precisión Y el láser Incorporado Al microscopio Constituye Lo que se llama Microcirugía Láser Por lo tanto Yo con el Microcopio Veo amplio Y profundo Y esquivo La mayoría De los vasos Y la minoría Los cauterizo Con el láser Que te repito Va incorporado En el microscopio Por eso recibe El nombre Microcirugía Láser Entonces Eso lo hace A la cirugía Prácticamente Sin sangre Rápida Segura En media hora En 35 minutos En 40 minutos Por lo general Pero fundamentalmente Con muy buen resultado Y prácticamente Sin complicaciones Así que Esa sería La respuesta Para quien Pregunta Y la técnica Que nosotros Usamos Repito Es Microcirugía Láser Y con ella Operamos Toda Todos los componentes De la otorrinolaringología Es decir Operamos nariz Operamos Garganta Operamos Oído Y felizmente Tenemos Muy buena Estadística Muy buenos resultados Acosta Centro Privado Nariz Garganta Y oídos Único centro De cirugía Por láser En otorrinolaringología De la provincia De Córdoba Autorizado Por el Comité Nacional Mariano Moreno 47 Córdoba ¿Vas a pintar? Elegí diferente Elegí Ter Suave Ni líderes Ni pioneros Nos distingue El esfuerzo permanente Trofeos Triunfo Premios Y homenajes La Rioja 311 Córdoba Facundo Toro Nacho Prado Daniel Campos Los nombradores Del Alba Cumplen 10 años Festejo Este viernes 8 de noviembre Teatro De La Cañada Anticipadas Limitadas En Disquerías Edén Vamos a cantar todos juntos Esta samba Que se ha convertido Como le decimos nosotros Cariñosamente En un virus Porque se ha expandido por todo el planeta Ayer me llegó una versión Cantada de esta samba En chino Impresionante La verdad De acá De nosotros En castellano Está en todos los ritmos Habidos y por haber Pero bueno Está medio complicado Para cantarlo en chino Te digo Yo lo escuché No me acuerdo muy bien La letra Pero bueno Vamos a cantar en castellano Vamos a cantar todos juntos Esta samba Muchísimas gracias Pero sería ideal Que nos ayuden A cantar el estribillo Si Que me acuerdo De la versión de De la versión de Claudio No sé para qué volviste Si ya empezaba a olvidar No sé si ya lo sabrás Lloré cuando vos te fuiste No sé para qué volviste Qué mal me hace recordar La tarde se ha puesto triste Y yo prefiero Para que vamos a hablar De cosas que ya no existen No sé para qué volviste A veces es mejor No sé para qué volviste Solo una pobre canción Da vueltas por mi gitana y hace rato que te extraño, mi samba para olvidar. Mi samba vivió conmigo, parte de mi soledad, no sé si ya no sabrás, mi vida se fue conmigo. Contigo, contigo mi amor, contigo, que mal me hace recordar, mis manos ya son debajo, tanto apretar, tan dolor. Y ahora que me falta el sol, no sé que venís buscando, llorando mi amor, llorando, también olvidaré. Y ahora que me llevo una vez más conmigo. Y ahora que me llevo una vez más conmigo. Y ahora que me llevo una vez más conmigo, me llevo una vez más conmigo. Y ahora que me llevo una vez más conmigo, me llevo una vez más conmigo. ¡Gualicho de toro! La cara maiola con agua del río, el charqui, el quesillo, es todo mi albío. Yo soy el marucho. Vamos a recordar a un grande, y qué grande. A ver si se acuerdan de esto, a ver cómo era Tony. Vamos a ver, vamos a ver cómo sale. ¡Hop! 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 ¡Hingüengüencha! ¡Opa! Y dice... Tengo una negrita caprichosa, pero que es bastante cariñosa. Me apreluja todo el cuerpo entero, mientras va diciéndome te quiero. ¡Opa! Pero qué negrita caprichosa, Dios ¡Opa! ¡Vaní cumpleaños, casa del probador! ¡Opa! Pa' que baile Tomasito ¡Opa! Tengo una negrita caprichosa Pero que es bastante cariñosa Me apretuca todo el cuerpo entero Mientras va diciéndome te quiero Siempre que le pido que guarde cordura Ella se desarma dándome ternura Hace lo que quiere, nunca me hace caso Calla a mis protestas con un fuerte abrazo Tengo una negrita caprichosa Pero que es bastante cariñosa Me apretuca todo el cuerpo entero Mientras va diciéndome te quiero Tengo una negrita caprichosa Pero que es bastante cariñosa Me apretuca todo el cuerpo entero Mientras va diciéndome te quiero Tengo una negrita caprichosa Pero que es bastante cariñosa Me apretuca todo el cuerpo entero Me apretuca todo el cuerpo entero A través del área gremial Y de nuestra obra social O SADED Ofrecemos también asistencia legal Y en los centros de salud De todas las sedes de la provincia La mejor atención profesional Dándoles las respuestas más adecuadas Que el afiliado necesita Continúa a toda marcha La construcción del edificio Donde funcionará La escuela de formación y capacitación profesional En Boulevard Ilia 218 De Córdoba Capital Seguimos transformando en realidad El gran complejo hotelero En la ciudad de Mina Clavero Estamos en Río Cuarto Villa María San Francisco Jesús María Córdoba Capital Y la nueva sede En la ciudad de Río Tercero Asociación Sindical de Trabajadores de Farmacia David Cardoso Secretario General ASTF Asociación Sindical de Trabajadores de Farmacia Ituzangó 444 Teléfono 422-0650 Resulta que el otro día Sale un héroe de un telo Con una mina Estaba el auto El suegro estacionado al lado Mirá vos Dice el suegro ¿Dónde anda? ¿Qué tal? Le voy a hacer una joda Le sacó el estereo Al otro día lo va a visitar Al suegro ¿Cómo anda suegro? ¿Qué dice? ¿Qué le pasa? Que tiene esa cara en culado ¿Qué no va a tener cara en culado? Anoche le presté el auto a tu mujer Y le chororieron en el estereo ¿Qué dice? Ese es el humor de cosas rápidas ¿No? Le dice la señora El marido Te invito a una noche romántica A la orilla del mar A la A la sombra de la media luna Con dos copas De buen vino ¿Qué me decís? Le dice el marido Que muy poco el vino Desabrí del cozo Estaba un héroe tirado en el suelo Muy chupado Semi desmayado Ustedes saben bien que en Córdoba Tenemos los chupados En el Chaco Tené los baleados San Luis, Mendoza San Juan Tené los curados Te vas para Buenos Aires Tenés el curda El mamado ¿Viste? Para el corriente Misiones Tenés el caú En el norte Tenés el chumado El machado En Córdoba Tenémos los chupados Como te decía Ese enero Estaba muy chupado Tirado en el suelo Semi desmayado Y una chica La pantallaba La pantallaba La pantallaba Enero estaba rojo Violáceo Con aroma Fruto de cereza Y ciruela madura Con un toque De roble americano Y tostado medio O sea que era un mal Veclado Y la chica La pantallaba La pantallaba La pantallaba Aparece otro chupo Le dice Si no le echa Que no se va a prender Que imaginación Eso se Bueno Gracias Gracias No se preocupen Senen tranquilos No se preocupen Por los aplausos Yo ya cobre Ponele Le dice el hijo Al padre Papá Comprame un auto Pare a la facu Todos mis amigos Tienen auto Yo no tengo auto Le dice el padre Hasta que no pague El tractor No hay auto Viene el otro hijo Papá Comprame una moto Todos mis amigos Tienen moto Y me dejan Colgado Porque yo No tengo moto Hasta que no pague El tractor No hay moto Viene el más chiquitito Le dice Papá Comprame una bici Todos mis amiguitos Tienen bici Yo no tengo bici Hasta que no pague Hasta que no pague el tractor No hay bici Y se fue En culo El más chiquito Va pasando Por un galpón Tiene el gallo Arriba de la gallina El chiquito Le metió un patadón Al gallo Quedó el plumerio Dice el chiquito Hasta que el papi No pague el tractor Acá todo el mundo Banda pata Qué lindo Qué inocencia Los nenes Y ahora vienen No son unos cohetos Campo Hotel Nono Luigi Hotel Internacional En la zona rural de Honcativo Sobre Autopista Córdoba Rosario Una alternativa Para disfrutar de la naturaleza Con confort y comodidades De lujo Piscina climatizada Sala de masajes Gimnasio Sauna Campo de golf Gran salón de eventos Para 700 personas Restaurante Cava de vino Y los reconocidos Fiambres de Honcativo Campo Hotel Nono Luigi Ideal para casamientos Campo de golf Huerta orgánica Entre otras experiencias De los sentidos Parque del Xanaes Villa Residencial Un predio De 48 hectáreas Tres parques temáticos Alambrado perimetral Cordón cuneta Agua corriente Soña tu vida Viví tus sueños Parque del Xanaes Río Segundo Acá estamos En otro espacio Recuperado Desde el ferrocarril Un espacio Que anteriormente Le comentaba Que bueno Se ha Realizado un convenio Con la cooperativa De obras y servicios públicos En el cual la municipalidad Ha donado Ha cedido Este terreno Para construir Esta obra Tan importante Y que lleva Mucho tiempo Desde su idea De su Digamos Iniciación Ya que Comenzó por allá En el año 2003 A idearse A idearse A través del cierre De una clínica Que había privada En nuestra localidad Y que Bueno Después no se pudo Reabrir Por distintas cuestiones Edilicia Y por cuestiones Particular del funcionamiento De la salud Y que bueno Se llevó Adelante El proyecto Y se pudo Ejecutar A partir del año 2011 Hace Mucho tiempo Que digo Desde sus orígenes Que se comenzó Con idearse Hasta comenzarse Con la ejecución Llevó mucho tiempo Prácticamente Hace 8 años Que está en construcción Es La clínica Que está realizando La cooperativa De obras Y servicios públicos Aquí en este espacio Del ferrocarril Lo cual Tiene un gran compromiso social Un gran compromiso Con la salud De nuestra localidad Y Cuyabra civil Estamos aquí Con la arquitecta Andrea Massimino Va a estar Terminada Calculamos que A fin de año A fin de este año Por eso El hecho Desde que Desde su comienzo Cuando se ideó Se pensó Hasta Ejecutarla Lleva tanto tiempo Es Por eso Un gran compromiso No solamente De la localidad De Calchín Sino de Una institución Tan importante Como la cooperativa De obras Y servicios públicos De Calchín La cual Hay que agradecerle El trabajo realizado A lo largo De todos estos años Para dejar esta obra Prácticamente Culminada Y para que Empiece a funcionar Seguramente En el año 2020 Municipalidad De Calchín Invita Hoy Desde la hora 15 y 30 Feria de Artesanos En Plaza Malvinas Argentinas Calchín Una comunidad Que crece Junto a sus vecinos Gestión Claudio Gorgerino Una vez Allá en Belén Mientras yo Tomaba chicha Me enamoré Locamente De una preciosa Abelilla Me enamoré Locamente De una preciosa Abelilla Enseguidita Le hablé Y ella Me aceptó Guntosa Desde entonces Mi cariño Se fue Travesado Nosa De menos En mi cariño Se fue Travesado Rora Qué lindo Que soplele Qué linda Tu seranía Quiero volver A mi pago Pa' cantar De noche Y día Quiero volver A mi pago A cantarte De noche Y día Por más lejos Que yo esté Del rancho Donde ella vive Por más que pasen los años Es difícil Que lo olvide Por más que pasen los años Es difícil Que lo olvide Cuando pienso Cuando pienso Sin razón Aunque lejos De mi dueña Quiero volver A cantarte A la luz De las estrellas Quiero volver Quiero volver a cantarte A la luz De las estrellas Qué lindo Que soplele Qué linda Qué linda Qué linda Tu seranía Quiero volver A mi pago A cantarte De noche Y día Quiero volver A cantarte A cantarte De noche Y día Queridos amigos Estamos en San Vicente Departamento San Alberto En Traslas Sierras Es una alegría Compartir Con una mujer Trabajadora Emprendedora La Presidente Comunal De San Vicente María Romero Que realmente Nos sorprende Con el trabajo Realizado Y fundamentalmente Con este complejo Polideportivo San Vicentino Don Zamora Y con las novedades Que se viene Una edición más Del Festival De la Fiesta Provincial De Los Cosecheros ¿Cómo estás María? Muy bien Aquí feliz Gracias a ustedes Por visitarnos Y bueno Como siempre Tratando de poner Todo de parte nuestra Para esperar A los visitantes Y justamente Para este Domingo esperados El homenaje A Los Cosecheros Bien Con elección De la Reina Y de la Reinita Del Festival Que es ya Una tradición ¿No? Sí La verdad que sí En esta ocasión En esta edición Número 23 Queremos En forma muy especial Homenajear A una de las reinas Que no está Entre nosotros Y donde vamos A bautizar Nuestro Escenario mayor Con su nombre Y también Vamos a tener La presencia De las 23 Soberanas Tanto soberanas Grandes Como las reinitas De aquel momento Sí La verdad que estamos Muy emocionados Después de Un tiempo importante La presencia Nuevamente De la Casa Del Trovador Agradezco Agradezco Tu buena voluntad Y también Bueno Poder traer A estos artistas Importantes Para nosotros Tan queridos En nuestra zona ¿No? Sí Se trata Del baile Con Fernando Vladis Con toda la banda Los manceros Santiago de Leocadio Torres Los cuatro Los del Suquía Quien Quien les habla Juan Bautista Artistas regionales Ballets folclóricos Y la elección De la reina Y la reinita De los cosecheros Lo cual No es poco En un lugar Tan importante Que tiene que ver Con la producción Como es San Vicente Así es Nuestra zona De buenas tierras Tierras fértiles Buen clima Buenas aguas Donde vivimos De la cosecha Prácticamente Una zona Muy importante De cosecheros Y el homenaje A ello A un trabajo Tan sacrificado Y la verdad Donde es Importante También el trabajo De ello En esta cadena De producción Detrás la sierra La casa del trovador En vivo Desde San Vicente Vigésima tercera Fiesta provincial De los cosecheros En San Vicente Complejo Vicentino Don Zamora Los manceros Santiago de Leocadio Torres Los cuatro Del Suquía Fernando Vladis Todos junto A nuestro trovador Juan Bautista Elección de reina Y reinita Organiza Comuna de San Vicente María Romero Presidente comunal Comuna De Villa del Prado Trabaja Acompañando A sus vecinos Gestión Nelson Luján Carlitos Ticera Festeja Sus 50 años Con la música Gran patio De comidas Baile Con Rutilante Musical Río 2 Este sábado 16 de noviembre Club Central Río Segundo Invita Subcomisión de Fútbol Dejaré mi tierra por ti Dejaré mis campos Y me iré Lejos de aquí Cruzaré llorando el jardín Y con tus recuerdos partiré Lejos de aquí De día De día viviré Pensando en tu sonrisa De noche las estrellas Me acompañarán Serás como una luz Que alumbre mi camino Me voy pero te juro Que mañana volveré Todos juntos Al partir Un beso y una flor Ahí está Canción de amor Siempre regalada En cada cumpleaños Voy a brindar por ti Aquí en mi soledad Pensando en tu cumpleaños Sin acordarme más Que el fuego del dolor Me hiciera tanto daño Voy a brindar por ti Sin acordarme más Lo mucho que he sufrido No puedo reprochar Qué culpa tienes tú Si te invadió el olvido Que los cumplas feliz Amada mía Que los cumplas feliz Eterno amor Que jamás el dolor Te cubre el alma Que los cumplas feliz Y te acompañe Dios Voy a brindar por ti Por todas las cosas nuestras Por todas esas cosas ya muertas Voy a levantar Voy a levantar mi copa Para gritar Para gritar Que te quiero Sin importarme nada Sin importarme la vida Esta vida que estoy viviendo Pues por encima de todo Pues por encima de todo Por encima del mismo sufrimiento Te voy a seguir amando Aunque transcurran mil tiempos Voy a brindar por ti Por tu felicidad Por tu felicidad Por todo tu deseo No quiero que el dolor No quiero que el dolor Me empuje a blasfemar No quiero que el dolor Ni a maldecir tus besos Ni a maldecir tus besos Como quisiera hoy Aprisionar el sol Adentro de esta copa Después correr a ti Y en un beso de amor Y en un beso de amor Dejártelo en la boca Que los cumplas feliz Amada mía Que los cumplas feliz Eterno amor Que jamás el dolor Te cubre el alma Que los cumplas feliz Y te acompañe Dios Que los cumplas feliz Un gusto que nos dimos En la Asociación Sindical De Trabajadores de Farmacia Renovamos día a día Nuestro compromiso Con el afiliado Y su familia Brindamos más Y mejores servicios A través del área gremial Y de nuestra obra social O SADED Ofrecemos también Asistencia legal Y en los centros de salud De todas las sedes De la provincia La mejor atención profesional Dándoles las respuestas Más adecuadas Que el afiliado necesita Continúa a toda marcha La construcción Del edificio Donde funcionará La Escuela de Formación Y Capacitación Profesional En Boulevard Ilia 218 De Córdoba Capital Seguimos transformando En realidad El gran complejo hotelero En la ciudad de Mina Clavero Estamos en Río Cuarto Villa María San Francisco Jesús María Córdoba Capital Y la nueva sede En la ciudad de Río Tercero Asociación Sindical De Trabajadores De Farmacia David Cardoso Secretario General ASTF Asociación Sindical De Trabajadores De Farmacia Ituzangó 444 Teléfono 422 0650 Nos acompañaron En la acera show 24 años De la casa del trovador Alejandro Olmedo Secretario gremial Unión Trambiarios Automotor Gustavo Bustos Presidente Comunal De Tinoco Contador Nicolás Álvarez Estudio Contable Ulver y Asociado Rodrigo Cardoso Por la Asociación Sindical Trabajadores De Farmacia Adrián Brito Concejal Municipalidad Ciudad de Córdoba Nélida Manzanel En representación Del Rey del Colchón Víctor Escabuso Por la Asociación Argentina De Intérpretes Doctor Claudio Gorguerino Intendente Municipal De Calchín Enrique Díaz Por Sadaik Córdoba Robertino De Grafica Robertino Alfio Eusebide Offset Alfio Laura Guido Y Luis Soria De Banco de Córdoba Claudio Vázquez De Restaurante Punto B Doctor Julio César Acosta Centro Médico Privado Acosta Sebastián Yofre De Banco Santander Aldo Quinteros Secretario Seguridad Festival Jesús María Y todo el público Que colmó Las instalaciones Del Nuevo Aljibe Muchísimas gracias Por tanto cariño Por ti Y por mí El brindar Mientras lo quitar Córdoba le rinde homenaje A Aldo Monjes El trovador romántico de Córdoba Sábado 9 de noviembre Teatro Real Aldo Monjes Los cuatro del Suquía Los de Alberdi Los soñadores Germán Iramain Anticipadas Boletería del teatro O autoentradas Comuna de Tinoco informa Muy pronto se inaugurarán Estas obras Dos aulas 200 metros cubiertos Ampliación Edificio comunal 90 metros cubiertos Renovación Alumbrado público De la plaza Con iluminarias LED Extendido Línea de luz Al predio loteado Línea de luz Electrificación rural 8 kilómetros Alcantarillado Ingreso norte Wi-Fi Para todo el pueblo Y nuevo móvil Para destacamento policial Tinoco Gente de fe Con amor a su tierra Gestión Gustavo Bustos Aadi Asociación Argentina De Intérpretes Presenta Décima edición Del ciclo Haciendo Caminos Miércoles 6 de noviembre 20 horas Teatro Real Actuarán Chévere Lunara Juan Bautista Y Lucas Belbruno Retirar invitaciones En el teatro Municipalidad de Calchín Invita Hoy desde la hora 15 y 30 Feria de Artesanos En Plaza Malvinas Argentinas Calchín Una comunidad Que crece junto a sus vecinos Gestión Claudio Gorgerino Con la misma mujer Donde pa' que eres feliz Ahora llenas la marca Y de la vez a mí Solo lastimas Tu monta' me lloras Pero vete ya está Y me vas a buscar Es un día tan importante Y tan lindo Porque A ver Creo que los hombres Podemos querer Podemos sentir Muchísimos afectos Pero el amor Que tenemos Por nuestra madre Es incomparable Inconfundible Insustituible Y yo creo Que esta es la mejor Oportunidad Que tenemos Para brindarle Nuestro cariño Nuestro afecto Y nuestro reconocimiento Por tanta tarea Y por tantos años Formando Y creando Familias Tan unida Y tan hermosa Como la nuestra Así que Les quiero agradecer Muchísimo A todas las compañeras Que hace un momento Estaban trabajando Y dejaron sus cosas Para venir acá Y quiero también Hacerles llegar El saludo Y un cordial Abrazo A las compañeras Nuestras compañeras Del sindicato A las compañeras De la comisión directiva De la comisión De damas Que ellas Han puesto también Su esfuerzo Para adornar Este lugar Tanto hoy Como en la fiesta Que tuvimos Hace pocos días Festejando el día Del trabajador De edificio Muchísimas gracias Por venir Muchísimas gracias Por estar siempre Por compartir Y para que sigamos Todos adelante Y se hagamos Y hagamos Que nuestro gremio Sea cada día Más grande Muchísimas gracias Madre Feliz día Para todas Y divirtámonos Y la pasemos lindo Gracias Te quiero tanto Que solo en tus brazos Soy capaz De sentir amor Solo dar un sol Te quiero Y es todo lo que puedo comprender Te quiero tanto Que busco en la velumbre triste y gris En mi habitación Sueño con tener Sueño con tener Tu corazón Con este tema La noche La noche Se perdió en tu pelo La luna La luna Se aferró a tu piel Y el mor Se sintió celoso Se sintió celoso Y quiso en tus ojos Y quiso en tus ojos Estar él también Tu boca Tu boca Tu boca Y quiso en tus ojos Fatal Que se implica puras caricias, caricias Que nos da el amor, capricho Muy despacio dichos Entre la penucha de un suavente Dios Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Y ya nada importa, te quiero, te quiero Mira la vida, te quiero Lo ha dictado así, te quiero Si quieres Yo te doy el mundo, te quiero Pero no me pidas Que no te ame así Si quieres Yo te doy el mundo Pero no me pidas Que no te ame así 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 Que no te ame así 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 Que no te ame 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 así 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 No te ame así